El interés por tramitar las tarjetas inteligentes de descuento para el uso del transporte público en Mazatlán incrementó considerablemente luego de que el gobernador del estado, Quirino Ordaz Coppel, diera a conocer que los estudiantes de todos los niveles educativos en Sinaloa ya no tendrán que pagar por ellas. En los centros de credencialización autorizados por el sistema VEA en Sinaloa, los repuntes continúan registrándose, lugar en el que no dejan de llegar los estudiantes para hacer válida la tarjeta y tramitarla con el fin de poder usarla especialmente ahora que inician las clases. Se recuerda que el pago absuelto por el gobierno del estado es únicamente el pago de trámite nuevo. En caso de extravío, reactivación o reposición se hará un cobro mínimo. Los requisitos necesarios para tramitar dicha tarjeta es hacer cita previa en la página www.tarjetainteligente.sinaloa.gov, acudir a las oficinas ubicadas en Avenida Ejército Mexicano 2004, local 3A, Colonia Insurgentes, con un comprobante de estudios vigentes, CURP e identificación con fotografía. El horario de atención al usuario es de 9 de la mañana a 5 de la tarde, de lunes a viernes, y de 9 de la mañana a 12 del mediodía, los días sábados. Con imágenes y edición de Carlos Castillo, reportó para las Noticias TVP, Carelia Macedo.